Bonita, bonita Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita, bonita Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarda el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera, que ansía Que calme en sus labios La sede de mi amor Puro Fuerte De Monterrey Music Bonita, bonita Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita, bonita Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarda el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera, que ansía Que calme en sus labios La sede de mi amor ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.